Pues niño, hagamos video de resta de decimales llevando. Ok, recuerden que este número después de la coma es la décima y esta es la unidad. En este caso de acá es décima, unidades, decenas. Décimas, unidades, decenas. Ok, comencemos. Recordemos que el 5 es mayor que 3, entonces tenemos que pedirle 1. La décima le pide prestada 1 a la unidad. Entonces este 2 se hace 1 y este 13 se convierte en 13. El 3 en 3. 13 menos 5 es igual a 8. Y 1 menos 1 es igual a 0. Y la coma se mantiene en el mismo lugar. 2,3 menos 1,5 es igual a 0,8. Hagamos el segundo. Aquí pasa lo mismo. 8 es menor que 9, entonces le pide prestada 1 a 6. El 6 se hace 5 y el 8 se convierte en 18. 18 menos 9 es 9. 5 menos 2 es 3. 3. 3,9. Entonces tenemos que 6,8 menos 2,9 es igual a 3,9. Hagamos este. Igual hay que pedir prestado. Pido prestado 1 al 3, se me hace 2. Y el 6 se convierte en 16. 16 menos 7 es igual a 9. 2 menos 2 es 0. 0,9. Veamos los otros 3. Este tiene que pedir prestados. Acá se hace 3. Y acá se hace 12. 4. 12 menos 4 es 8. O también se puede decir 4. Para llegar a 12 le faltan 8. Lo más fácil es 4 para llegar a 10. Le faltan 6. Y 10 para llegar a 12 es 2. 6 más 2, 8. Cualquiera sea la forma, tiene que darles el mismo número. 8. 3 menos 1 es igual a 2. 2,8. Veamos esto. El 6 es menor que 9. Le pide prestado 1 a 2. 2 se hace 1. El 6 se hace 16. 16 menos 9 es igual a 7. Ahora, el 1 es menor que 5. Le tiene que pedir prestado 1 a este 2. Este 2 se hace 1. Y este 1 se hace 11. 11 menos 5 es igual a 6. Y 1 menos 0 es igual a 1. 16,9. 22,6 menos 5,9 es igual a 16,7. ¿Vieron que fácil niños? Veamos el último. Tiene que pedir prestado porque 7 es menor que 9. Pide prestado el 2 se hace 1. Y el 7 se hace 17. 17 menos 9 es igual a 8. 1 es menor que 4. Tiene que pedir prestado este de acá. Este se va a hacer 0. Y este 1 se va a hacer 11. 11 menos 4 es igual a 7. Y 0 menos 0 es 0 que no hace falta ponerlo. 7,8. Vean niños, en el caso de acá, cuando el 0 va delante de la coma, en la parte de las unidades, si se escribe. Pero cuando ya va aquí hay un número en la unidad y aquí en la decena es 0, no hace falta escribirlo. Porque el 0 a la izquierda del número no tiene valor. 0,7 es lo mismo que decir 7,8. Entonces, este no es necesario ponerlo. Bueno, en este caso, que va delante de la coma, sí es necesario. Ok niños, practiquen en sus casas, vean el video nuevamente y hacen estos 3 ejercicios. Hagan estos 3 ejercicios y se los enseñan a su profesor. ¡Gracias! ¡Gracias!